¡Ahora! ¡Tenemos! ¡Talos! ¡Ahora! 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 ¡Tenemos! ¡Todo! ¡Garantizamos! ¡Eficacia y satisfacción! Certificados Académicamente Somos parte de un toro Inseñado por una inteligencia suprema Pero no podemos nombrar Al que no muere No hay un plan divino, no hay azar contigo No hay selección natural que valga Que antifumoros no venimos del agua Científicamente ahora es explicable El creador inteligente, cualquier cosa imaginable La nuestra Morten La nuestra Morten La nuestra Morten La hermosa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.